Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien. Yo acá estoy ya lista para mi labor, día de trabajo, bendecida, próspera, en abundancia, porque la realidad no solo tengo un negocio, tengo muchos negocios establecidos que no están a cargo mío porque no estoy al cargo de ellos, ¿ok? Tengo personas, tengo personajes que están dirigiendo tanto mis finanzas como mis negocios. Ahora bien, quiero hablar un poco de lo que es de fármaco. Tengo ahorita un pequeño, miren, todo va planeado y construido por un propósito. ¿Cuál es el propósito? De que muchas personas no los cuidamos, no tenemos claro que tenemos que cuidar nuestro sagrado templo. ¿Cómo? Ok, no tenemos el hábito. En mi caso, yo soy muy cafetera. Yo lo acepto y lo reconozco. Últimamente en las noches siempre tomo café. Ahora no lo estoy haciendo. Pero lo que les quiero decir de que muchas personas quieren adelgazar y muchas adelgazan. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al adelgazar estamos perdiendo muchos nutrientes y estamos dejando, por un lado, a que nuestros huesos, nuestro sistema inmune, se... Perdón, me equivoqué. Miren, el sistema inmundo. Pero es inmune. ¿Qué pasa? Que vamos perdiendo peso, pero a la misma vez vamos agarrando una anemia. Nos vamos descuidando, nos vamos poniendo débiles. Entonces, ¿ahí qué va a suceder? Se nos va a empezar a caer el pelo, se nos van a empezar a caer las uñas. En mi caso, a mí me crecen, pero yo me las quito. ¿Ok? Vamos a empezar a tener problemas de salud. Cualquier gripa, cualquier cosa nos va a atacar. ¿Por qué? Porque el sistema va a estar débil. Entonces, miren yo, ahorita, últimamente, gracias a Dios, mi sistema inmune está fuerte. No hay... No me ha doblado la gripa. A veces me quiere, me quiere, este, afectar algo y no. Porque mi sistema inmune está bien. Ahora bien, ¿cómo lo he logrado yo? Yo, aparte de mi alimentación, lo que he hecho es tomar lo que es Farmacy. Tomo el Che. Ahorita no lo estoy tomando seguido. Tomo el colágeno, tomo calcio, tomo las cápsulas para el pelo, para las uñas y para la piel. ¿Por qué razón? Porque nosotros, de cierta edad, estamos perdiendo lo que es, lo que produce, naturalmente, nuestro cuerpo. Estábamos hablando con mi compañera de trabajo. ¿Qué le digo yo? Fíjense. Se oye chistoso, pero en realidad, ahorita yo soy una empleada. ¿Ok? ¿Ok? Felizmente empleada, porque a mí me encantan las ventas. Y la verdad, a mí me han regañado. ¿Por qué razón yo estoy haciendo esto? Me gusta. ¿Ok? Porque a mí no quiero que se me olvide de dónde yo empecé. ¿Ok? Ahora bien, aquí está. Los productos de Farmacy. Este kit fue el que yo misma me regalo mes tras mes. Ahora aquí lo tengo. Miren, tengo muchos productos. El café con colágeno, todo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que muchas de las veces nosotros no entendemos, yo siempre lo he dicho, yo quiero llegar a vieja, llegar a vieja, pero con dignidad. ¿Cómo llegar a vieja con dignidad? Con tu cuerpo, con tu face. Claro, nunca va a ser igual. Pero, por lo menos, no voy a llegar con los cueros aguados. Porque muchas de las veces cuando perdemos peso, se nos hace la piel aguada. Se nos hace elástica. ¿Sí me entienden? ¿Por qué razón? Porque no tenemos masa muscular. Es a lo que hablo de la pérdida de peso. Entonces, el chay lo que hace es producir masa muscular. ¿Por qué? Porque masa muscular, que es lo que mantiene acolchonadita la piel, ya no hay eso. Se va cayendo. ¿Por qué? Porque ya solo es el pellejo, solo es el cuero y el hueso. Ya no hay carne. Ya no hay masa muscular. Por eso es recomendable tomar el chay. ¿Vieron? Y creen que uno lo hace en decir estas cosas, que uno es golpeante, que uno es grosero. Miren, que prepotente. No. Más de alguna va a entender y va a entrar en razón. Y va a comprender al punto que yo quiero llegar. No es humillar ni insultar a nadie. Es hacerlos entender de que no es solo perder de peso. ¿Ok? Es de mantenernos y tener carne. Imagínense. Ahorita Dios, si hubiera perdido carne, no tuviera nalgas, no tuviera nada. ¿Por qué? Porque al perder peso se va hasta el culo. Hasta las nalgas se le va uno. Se le van las tetas. Se le va todo. Entonces, es una maldad decir yo lo que en realidad tienen que hacer. Porque yo sí soy producto y el resultado de mis productos. ¿Ok? Yo no ando que, hoy no voy a comer esto. Sí, el Che hace que yo coma porciones pocas. Porque no hay ansiedad de comer. No hay ansiedad de comer. Ahí está. ¿Vieron? Eso es lo que nomás quiero compartir. Ahí tengo los productos de Farmacy. Les comparto la website. Para la persona que quiera consumirlos, que los consume. Y si no, pues ni modo. ¿Qué se va a hacer? Así de fácil. Así que bendiciones a todos que tengan un lindo día. Y cuídense mujeres. Cuídense hombres. Porque miren. Vean las fotografías de ustedes. Tiempo atrás. Véanse ahora. ¿Vieron?